y bienvenidos señores a un nuevo video más gracias por acompañarnos gracias por ese like gracias por compartir bienvenido y vamos a hablar sobre lo último que está pasando en el salvador pues resulta que la señora julia evelyn martínez ha dado unas declaraciones que no a todos les han hecho gracias como siempre pero mauricio funes tiene la verdad porque julia evelyn martínez habla así como habla aparte de esto veremos qué está pasando con los pandilleros en el exterior al parecer a algunos países los pandilleros les valen más que los ciudadanos de bien y los están protegiendo quédese aquí y vamos a ver qué es lo que está pasando acompáñenme y como le estaba comentando la señora julia evelyn martínez estaba dando sus declaraciones acerca oiga bien oiga bien quien no quiere oír no escucha ni aunque le griten dice y quien quiera entender entiende incluso si no le hablan aquí la maestra julia evelyn martínez dice aquí explica la inversión de google el salvador de una forma simple ya que si algunos quieren seguir pensando en portadas de atalayas pues ni modo como dicen en este mundo acabaron las piedras de los ajá ver a no veamos qué es lo que dice si yo sólo quiero terminar haciendo un llamado si quieren aprender pues si quieren entender la realidad a que investiguen sobre esta supuesta inversión que está transnacional de google ha hecho en el salvador el gobierno la está promocionando como que fuera una inversión de google pero como que google viniera a gastar a crear empleos a crear infraestructura cuando eso es una mentira google viene al salvador a venderle servicios servicios un contrato le va a vender servicios al gobierno de salvador por valor de 500 millones de dólares es decir google no va a dejar el dinero aquí sino que google se va a llevar 500 millones de dólares de los impuestos de los salvadoreños y salvadoreñas en los próximos cinco años y adicionalmente no va a pagar impuestos de ningún tipo o sea se vaya son 500 millones que lo va a llevar libre y ese edificio que lo están promocionando como que es la sede de google eso es mentira investiguen eso es parte de la torre de ese complejo de presidente cheraton que está en la zona de san benito que lo va a alquilar son dos dos pisos los que va a alquilar los que tiene allá arriba y a cambio de todo eso va a poner el rotulito de google después de cinco años ese edificio ahí va a quedar con los dueños que son amigos del presidente bukele se va a llevar los quinientos millones de dólares se va a llevar toda la tecnología y se va a llevar también el rotulito así es que no son no sueñen no se dejen engañar yo sé que a lo mejor cae mal pues que uno les diga la verdad pero por favor investiguen y ya después de investigar hay ustedes solito verdad hacen su propio análisis y toman sus propias decisiones y la decisión que pueden tomar son dos uno o siguen estando engañados verdad y ahí sigan nadie le va a decir nada si han engañado o despiertan a la realidad y empiezan a mejorar este país muchas gracias y buenos días pero quien ha dicho en algún momento que ese edificio le pertenece a google ese edificio es rentado donde han puesto sus oficinas obvio 500 millones de dólares obvio que se van a usar y escuchó usted bien para qué se iban a escuchar a usar esos 500 millones de dólares porque se tiene que mejorar el precario sistema que hay donde el gobierno no guarda información y se va a trabajar con google la empresa va a apoyar tecnológicamente al gobierno del salvador y se van a ver beneficios si usted quiere entender que google es un negocio y es una empresa que brinda servicios a nivel mundial lo va a entender cómo es que se va a ir en cinco años si va a invertir en el salvador cómo es que se va a ir si le va bien en el salvador si a esta empresa le llega a ir bien en el salvador porque se va a tener que ir señora julia eblin martínez para darle servicio a las entidades gubernamentales para mejorar la red para tener acceso al servidor pero doña julia eblin martínez parece ser que usted no sabe ni para qué funciona google y aparte que no somos mensos hombre ya sabemos que ese edificio no es de google mire la vamos a esperar de aquí a un año que ya tenga operaciones google en el salvador y cuando empiecen a ver los beneficios de esto yo quiero ver qué van a decir ahí los quiero ver seguramente se van a quedar diciendo otra cosa porque a ustedes cuando algo no les pegó solo dicen perdóneme padre oliva perdóneme pero vea esto vea esto el expresidente mauricio funes dice porque esta señora realmente llora y vamos a ver qué es lo que estaba diciendo funes por lo que es esta señora que anda va de llorar y llorar lo que pasa es que julia eblin está resentida porque mi gobierno prescindió de sus servicios en el isdemo prescindió en el isdemo entonces quedó muy resentida y allá anda hablando tontería allá anda diciendo cosas que no son vaya resentida porque se quedó sin hueso eso es lo que le están diciendo que es una resentida porque se quedó sin hueso y se lo está diciendo su ex patrón mauricio funes alguien que la contrató y le dio chamba y no fue ni su primera chamba pero le dio chamba le dio trabajito le parezca o no fue su patrón pero ahora él explica por qué doña julia eblin martínez habla como habla es una resentida los mismos de la oposición le dieron la espalda porque ella no sabe ni moverse políticamente y se le va la lengua ahora vamos al punto también donde le había comentado que este gobierno para ser exactos el gobierno español había detenido a un prófugo fugitivo de la mara salvatrucha por un doble crimen en el salvador y dice que se esperaba oiga bien los mecanismos de cooperación de policial permitieron su arresto en el aeropuerto adolfo suárez de madrid barajas cuando llegaba a españa procedente de ecuador este pandillero llegaba procedente de ecuador a españa pensando que la iba a librar y muchos tomamos esta noticia y la mostramos y hablamos acerca de esto y decíamos que realmente que bonito que estaba existiendo este tipo de cooperación y creanme estuvimos este pues allí hablando y que todo bien y que esto y lo otro pero fíjate hoy bien fíjate que a la hora de la hora a la hora de la hora matanga dijo la changa matanga dijo la changa pues resulta que el gobierno español dijo no lo va a entregar el gobierno español dijo no lo va a entregar al salvador porque en el salvador vale nada la vida de este hombre y vea lo que publicaban en este periódico digital donde decían lo siguiente españa rechaza entregar a pandillero salvadoreño por riesgos de que se vulneren sus derechos la fiscalía de audiencia nacional ha recomendado a españa que no entregue a un pandillero y colaborador de los revolucionarios del barrio 18 en el salvador debido a la situación actual del salvador resulta ser compendio de todas vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales durante la vista no se juzgaron los delitos cometidos por el acusado sino que se evaluó las garantías procesales de el salvador la corte internacional de derechos humanos ya manifestó su preocupación por las deplorables condiciones en las que se encuentran los presos en el salvador cabe resaltar que los organismos internacionales en ocasiones anteriores han abogado por los pandilleros capturados a pesar de no haber brindado apoyo ni haberse pronunciado cuando los salvadoreños eran asesinos por estos grupos criminales mire la fiscalía rechazó entregar a un pandillero a el salvador por el riesgo de vulneración de sus derechos nuevamente los organismos internacionales permiten que un delincuente que le quitó la paz y la tranquilidad a miles de salvadoreños quede en completa libertad hasta se cayó el micrófono de la tristeza porque siempre va a ser más fácil que le den asilo a un delincuente que al salvadoreño que venía huyendo a causa de esos delincuentes miles de salvadoreños fueron deportados cuando decían que no calificaban por venir huyendo de las pandillas pero ahora los pandilleros si califican asilo porque los van a tratar como los delincuentes que son injusta es la vida pero así es el mundo nosotros siempre vamos a esperar la justicia de Dios y que Dios sea el que juzgue estas situaciones que a todas luces dan vergüenza vergüenza completamente aquí vamos a hablar de la situación del señor Rodolfo Parker porque resulta de que en el salvador estos delincuentes si pagan aunque ya se hayan ido a oír que les quiten todo dice Rodolfo Parker y su clan enfrentará juicio de enriquecimiento ilícito por más de 2.3 millones de dólares con la admisión total de pruebas logró que Rodolfo Antonio Parker Soto y su familia respondan en un juicio civil por enriquecimiento ilícito 2.311.138.47 que conlleva que es un juicio civil que no es penal que no va a terminar preso que solo tiene que devolver el dinero así son las leyes Parker no pudo justificar 17 irregularidades identificadas ante la sección de prioridad de la Corte Suprema de Justicia por un monto de 571.224.39 dólares a su esposa Cristina Renate Wayne de Parker se le atribuyen 13 irregularidades con un valor de 521.637.92 dólares a su hijo Andrés Rodolfo Parker Wayne se le atribuyen 39 irregularidades que suman un total de 967.777.75 dólares una de sus hijas Sofía Cristina Parker Wayne presentó 4 irregularidades valoradas en 81.401.19 dólares otra de sus hijas Katia Renata Parker Wayne tiene 8 irregularidades valoradas en 169.097.22 dólares veamos esta mañana fuimos convocados por la Cámara Segunda de los Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador con respecto al proceso de enriquecimiento ilícito que hemos promovido contra el señor Rodolfo Antonio Parker Soto y su grupo familiar a él lo hemos demandado en este momento por su calidad de funcionario público como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el Partido La Esperanza y el Partido y el Partido Demócrata Cristiano en los periodos que él fungió como diputado del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018 y del 1 de mayo del 2018 al 30 de abril del 2021 a él le hemos demandado en este proceso por la cantidad de 571.224 dólares con 39 centavos y a su esposa Cristina Renate Wey de Parker por la cantidad de 521.637 dólares con 92 centavos también a sus hijos que son el señor el señor Andrés Rodolfo Antonio Rodolfo Andrés Rodolfo Parker Wey se le demanda por la suma de 967.777 dólares con 75 centavos a su hija Sofía Cristina Parker Wey por 81.401 dólares con 19 centavos y finalmente a su hija Katia Renate Parker Wey por 169.097 dólares con 22 centavos En total a él y al funcionario y su grupo familiar se le está demandando por la cantidad de 2.311.138 dólares con 47 centavos Siendo así que este proceso ahora en este día se nos anunció se nos dio lectura de lo que corresponde a la audiencia preparatoria sobre la admisión o el rechazo de las pruebas que hemos presentado las partes tanto a Fiscalía como a los demandados En este sentido hoy los magistrados las magistradas de la Cámara nos han anunciado en esta resolución de que se admite toda la prueba que la representación fiscal presentó tanto lo que es la prueba documental y la prueba de la pericial financiera contable Ya a partir de este momento procede lo que corresponde a la audiencia aprobatoria que previo a llegar a esa fecha se va a tener que nombrar un perito judicial para que este realice el peritaje financiero contable Una vez que lo concluya se va a señalar a la audiencia a la aprobatoria Bueno por lo menos esperanza ya hay que le metan su buena demanda y le saquen el billullo que se ha robado Penal no va va civil o sea no vamos a estar diciendo ay que no lo meten preso va civil después puede desembocar en una en una cuestión penal pero por el momento es civil para recuperar ese billullo ojalá y termine los días allá en el nuevo lugar que van a construir para los corruptos esperemos a ver qué pasa y recuerden aquí estamos dando las noticias sin casaca y si ha llegado hasta aquí lo invito a que deje su like su comentario se suscriba a este canal y nos ayude a seguir generando contenido así que señores nos vemos para la próxima bendiciones y hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!